Oh Espíritu de Dios, oh Señor Dios mío, estamos aquí delante de tu presencia. Oh, creemos en tu palabra, creemos Señor en ti, Jesucristo, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a soportar, aleluya. Oh Espíritu Santo, sopla, sopla Señor, Dios mío, sopla sobre tu iglesia. Dale fortaleza, dale fortaleza, dale fortaleza Señor. Oh, alaba, alaba, alaba al Señor en esta noche, sopla Espíritu Santo, ahora, ahora, fluye Espíritu Santo. Oh, te damos la gloria a Jesús, te damos la gloria a Jesucristo, te adoramos, te adoramos, abre tu boca, abre tu boca, dale la gloria al Espíritu Santo. Oh, no dejes que te pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo, el Señor quiere bendecirte, entre en comunión con el Espíritu Santo. Oh, alaba, 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 Todos te damos la gloria Te damos la gloria a Jesús Te damos la gloria a Jesús Eres grande, eres grande, eres grande Eres grande, eres poderoso Eres poderoso Señor Eres poderoso Oh Jesucristo Dios mío bendice al Señor con poder Mira el deseo Señor que tiene que salir Tú conoces su corazón Todo su pensamiento Oh Señor Oh Jesucristo Sopla sobre su vida Sopla sobre su vida Señor Bendice su ministerio Señor Bendice por su familia No permita Señor que nada más no le pase La declaro para ti Señor Que todo lo que pise Señor Que todo lo que toque sea bendito Que todo lo que toque sea bendito eres de serio, eres grande, eres grande, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria al Señor, dale la gloria al Espíritu Santo, abre tu boca, abre tu boca, oh gracias Jesús, oh gloria a tu nombre Jesucristo, bendice a su familia, tu familia me interesa, no pierda la fe, pronto me da mi gloria, en tu familia, oh Señor Dios mío, viera la necesidad, Señor, viera su gloria, mira Señor por lo que está pasando con tu Cristo, dale fuerza como a las águilas, fuerza como a la de un palaón, sopla, sopla Espíritu Santo, oh gracias Jesucristo, dale la gloria, dale la gloria al Señor, dale la gloria al Señor, dale la gloria al Señor, hermano es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de adorar a Dios, Dios está buscando a personas que le adoren en Espíritu y en verdad, es persona que le adora en el tiempo y fuera de pie, oh Señor, bendice Señor este matrimonio, bendice este matrimonio, bendice este matrimonio, diga su corazón para él, oh Rabatata Rabatai, oh Sabatata Rabatai, tu familia me pertenece a mí, bendice este matrimonio, bendice el matrimonio, bendice a su familia, bendice a sus hijos, Señor, declaros a tus hijos para ti, en el nombre de Jesús, no pierdas tu fe, de pronto real y gloria en tu vida en tu familia oh Jesucristo te damos la gloria Señor te damos la alabanza sopla, sopla Espíritu Santo oh Santo Dios ahora Jesucristo bendice a su familia oh Señor bendíselo Señor ahora Espíritu Santo bendíselo en su corazón bendíselo Señor Dios mío bendíselo en esta joven Dios mío bendíselo en este deseo Señor que tiene de servir bendíselo en el niño que tiene en su vientre Señor declara a ese niño para Cristo declara a un ministro para Cristo oh Gloria a tu nombre Jesús ahora Jesús te damos gracias oh te adoramos Señor vamos la gloria a Jesús Jesús a Jesús en el niño Jesús a Jesús Gracias.